Buena gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a Bitmania y seguimos con esta tanda de unboxing de esta PC que le estamos armando a un cliente y tenemos en este caso una Gigabyte H310 M.2 2.0 con socket 1151 compatible de forma nativa con novena y octava generación caso que tengas una placa madre de octava y quieras comprarte un procesador de novena recordad que lo que es placa madre de generación anterior de octava necesitan sí o sí actualización de bio para soportar procesador de novena en este caso no nos hace falta soporta octava y novena generación de forma nativa y así vamos a hacer un unboxing vamos a mostrarle el contenido y vamos que tenemos adentro primero que nada tenemos acá dos calcitos sota con hasta 6 gigawatts de transferencia la chapita de la motherboard y tenemos acá bastante simple la plaquetita madre y abajo están los drivers que ahora lo vamos a ir mostrando ahí lo tienen todo un poquito mejor organizado si acá tenemos la cajita así que ya está vacía pero acá tenemos el contenido que tenemos lo que sería un manual de instalación sí un manual de lo que serían los conectores sí que les va explicando un poquito todo el tema de qué significa cada cosa los puertos y demás ahí tienen todo bien explicado por lo general está en inglés y en este caso exactamente sí está en inglés bueno después acá tenemos esto ya no se usa la mayoría de la gente no tiene esa lectora pero bueno acá están los drivers por lo general lo aconsejable es bajar los de internet y acá la la quita madre una vez tengamos la placa madre separada van a ver esto así como lo están viendo les voy a comentar un poquito qué es lo que tenemos por acá primero que nada tenemos todo el lot de ram de r4 de hasta 2.600 megahertz y quisieran comprar memorias de más pueden comprarlas no hay problemas que pueden poner nada más que por defecto nos va a limitar a 2.666 megahertz si quisieran usar más de esas frecuencias necesitarían una placa lo que sería en octava generación z 370 o en novena lo que sería z 390 solamente esas aceptan frecuencias superiores a los 2.600 megahertz tenemos cuatro puertos sata acá en un costadito un puerto de 3.0 que estos del gabinete o sea si tu gabinete tiene un cablecito de 3.0 lo vamos a conectar acá el puerto donde va a conectar la fuente acá también va de la fuente nada más que éste le da más que nada energía al procesador y tenemos acá el conector del fan o del procesador que va acá acá está el propio socket de novena generación o de octava y tenemos acá un puertito m.2 para conectar lo que sería un estado sólido o ssd y aprovecharlo con esta trabita que tenemos acá y ya nos quede ajustado después tenemos un puerto pci express para placas de vídeo y dos puertitos pci comunes que estos usan más que nada para lo que es placa de radio placa de sonido y por el lado de abajo tenemos los tipos conectores de lo que sería puerto usb y los botones de encendido y resete y demás yendo a lo que sería el costado les comento un poquito que puertos tenemos por acá tenemos 4 usb 2.0 los negritos que están viendo por acá 2 usb 3.0 estos son más rápidos para los que es transferencia de datos puertito de ethernet puertito hmi vga y un puertito de teclado o mouse ps2 acá tenemos los típicos conectores de audio los que más se usan por general son el de auricular y el de micrófono si auricular el verde micrófono el rojo y bueno si bien tenemos salida de vídeo en este caso nosotros vamos a estar armando mi 3 9100 f lo cual la serie efe no trae placa de vida enterada con lo cual no vamos a sacar por acá el vídeo sino que lo vamos a sacar por una placa de vídeo externa así que básicamente eso es un poquito lo que tenemos acá si bien es básica no deja de ser una buena placa madre que para lo que nosotros necesitamos no vamos a tener ningún tipo de inconveniente de hecho le pueden poner si quisieran 15 17 van a tener diferencia de rendimiento prácticamente en nada salvo que tengan memorias de más me haces que por ahí les va a andar un poquito mejor así que bueno como pueden ver ahí tenemos todo un poco más organizado para que puedan ver de vuelta todo lo que trae la cajita de esta gigabyte h 3 10 m punto 2 2.0 sí y recuerden vamos a estar armando la esta es una pc que le estoy armando a un cliente vamos a estar armando en una pc con lo cual voy a hacer otro vídeo y lo voy a dejar en la descripción del vídeo bueno lista reproducción para que vean cómo se hace y cómo se arma esta computadora cualquier duda que tengan sea por esta placa madre por otra por otro procesador lo que sea déjenlo en la caja de comentarios que con gusto voy a estar para ayudarlos y recuerden que el bitmania está para ustedes sigan las redes sociales de la campanita de la like suscriban al canal y nos vemos la próxima chau y maníacos adiós y Gracias por ver el video.